parte 7 rawel capítulo 7 cuando entraron en ecbatana dijo tobías hermano sarías guíame en derechura a casa de rawel nuestro hermano lo condujo pues a casa de rawel y lo encontraron sentado a la puerta del patio lo saludaron ellos primero y él les contestó mucha dicha les deseo hermanos y en buena salud vengan los llevo a su casa y dijo a su mujer edna cómo se parece ese muchacho a mi hermano tobí edna le preguntó de dónde son hermanos respondieron somos de los hijos de neftali de los deportados de ninive les dijo conocen a tobí nuestro hermano ellos contestaron si lo conocemos está bien vive y está bien y tobías añadió es mi padre rawel se puso en pie de un salto lo besó entre sollozos y le dijo bendito seas hijo tienes un padre honrado y bueno qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero y echándose al cuello de su hermano tobías rompió a llorar también lloró su mujer edna y su hija sarra mató luego un carnero del rebaño y los acogió con toda cordialidad después de lavarse y bañarse se pusieron a comer tobías dijo entonces a rafael hermano sarías di a rawel que me dé por mujer a mi hermana sarra al oír rawel estas palabras dijo el joven come debe y disfruta esta noche porque ningún hombre hay fuera de ti que tenga derecho a tomar a mi hija sarra de modo que ni yo mismo estoy facultado para darla a otro sino que es a ti que eres mi pariente más próximo pero voy a hablarte con franqueza muchacho ya la he dado a siete maridos de nuestros hermanos y todos murieron la misma noche que entraron donde ella así que muchacho ahora come y bebe y el señor les dará su gracia y su paz pero tobías réplico no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido rawel le dijo está bien a ti se te debe dar según la sentencia del libro de moisés y el cielo decreta que te sea dada recibe a tu hermana a partir de ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana tuya es desde hoy por siempre que el señor del cielo los guíe a buen fin esta noche hijo y les dé su gracia y su paz llamó rawel a su hija sarra y cuando ella se presentó la tomó de la mano y se la entregó a tobías diciendo recibe la pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de moisés tómala y llévala con bien a la casa de tu padre y que el dios del cielo los guíe en paz por el buen camino llamó luego a la madre mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de moisés y acabado esto empezaron a comer y beber rawel llamó a su mujer edna y le dijo hermana prepara la otra habitación y lleva allí a sarra ella fue y preparó un lecho en la habitación tal como se lo había ordenado llevó allí a sarra lloró ella y luego secándose lágrimas le dijo ten confianza hija que el señor del cielo te dé alegría en vez de esta tristeza ten confianza hija y salió no